Muy buenos días, compañeras, compañeros diputados, personas que nos acompañan en este recinto legislativo y a quien nos ven a través de medios de comunicación y redes sociales. El dictamen que nos ocupa pudiera parecer un simple trámite protocolario, pero va mucho más allá de ser un acto cívico. Significa atender a un sentir ciudadano de necesidad de identidad, dar importancia al legado histórico de la lucha de un gran emancipador y libertario, de un gran pensador y estrategia, de estratega como lo fue don Andrés Eligio Quintana Roo. Significa rememorar su historia de lucha, que su participación en el movimiento de independencia sirva de ejemplo y modelo de quienes en esta tierra llamado Quintana Roo habitamos, buscando lograr en cada ciudadano de nuestro estado un verdadero quintanarroense comprometido con la verdad, con la justicia y el legado histórico. En este dictamen no sólo se persigue el noble fin de agradecer la entrega y sacrificio de don Andrés Eligio Quintana Roo, lo cual es por sí sólo motivo suficiente para la aprobación del presente dictamen, sino que también se encamina al aprendizaje y puesta en práctica de las conductas revestidas de justicia de don Andrés Quintana Roo, que inspiró una lucha nacional para arribar a una patria generosa y a una vida con honor. Con la confianza en los buenos oficios de esta legislatura y en el sentir cívico de todas y todos los diputados de este pleno legislativo, es que se presenta a su aprobación el presente dictamen, con la esperanza cierta de que más allá de colores y banderas, tenemos muchas más coincidencias que nos unen en el beneficio de la sociedad a quienes nos debemos. Agradezco de antemano el trabajo de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para que este dictamen se diera el día de hoy, ya que el día de mañana, 30 de noviembre, ya estaría realizado por esta legislatura el decreto de que cada año, el 30 de noviembre, se celebren actividades cívicas para rememorar la vida y obra de don Andrés Eligio Quintana Roo y que lleva por nombre nuestro Estado, su legado histórico. De ahí la importancia que estudiantes, niñas, niños y adolescentes reciban esta información, formemos identidad y sigamos rememorando a quien en vida y obra da el nombre a nuestro Estado. Que viva siempre don Andrés Quintana Roo en nuestra entidad. Es cuanto.